En otro contexto, las dos cámaras del Congreso Argentino examinan este miércoles la llamada Declaración de Ushuaia, un texto que ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas y rechaza la actitud colonialista y militarista de Reino Unido. La declaración fue aprobada por todos los partidos políticos de la nación y se enviará a los parlamentos de todo el mundo, según afirmó la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. El documento también se presentará ante distintos foros internacionales, entre ellos la Unión Interparlamentaria Mundial, que se reunirá en abril próximo en Uganda.